Hola que tal amigos, mi nombre es María Fernanda y nosotros somos La Sonora Santanera Oye, y llegó la típica Y el super show de los básques Y los queremos invitar este 26 de octubre al homenaje de Don Andrés Terrones En punto de las 6 de la tarde en el Gran Fórum ¡No se lo pierdan! ¡Los esperamos! Si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido